En el marco de la inclusión del matrimonio igualitario en el nuevo Código de las Familias de Cuba, el subdirector del Estatal Centro Nacional de Educación Sexual CENESEX, Manuel Vásquez, aseguró que es un acto de justicia social. Mira, el tema de ampliar, de reformular, de rediseñar el matrimonio como institución jurídica, que es lo que estamos haciendo, en el sentido de democratizar el acceso a una institución jurídica como la del matrimonio, que hasta este momento estaba vedada solo a personas heterosexuales, es un acto de justicia social. Este proyecto del gobierno, que será ahora sometido durante tres meses a un proceso de consulta popular, es un intento oficialista de modernizar la normativa sobre las relaciones afectivas, sexuales y familiares, ya que la actual es de 1975. El activista LGBTIQ+, afirma que esta discusión es necesaria para la sociedad cubana y debe ser prioridad en la agenda política de un Estado socialista como este. Vásquez respondió a las críticas de algunos sectores de la comunidad LGBTIQ+, que cuestionan que se realice una consulta popular sobre un asunto que, según ellos, ataña a una minoría. Al referendo no se va a someter una cuestión de minoría, porque el Código de las Familias o el proyecto de Código de las Familias no es una cuestión de minoría. Yo diría todo lo contrario. El proyecto de Código de las Familias es una cuestión de mayorías. O sea, es una cuestión que atañe a todas las personas. Y el desafío que tenemos las personas LGBTIQ+, no es ya mantenernos en el posicionamiento crítico de por qué se va a llevar al referendo, sino de plantearnos cómo las personas o los activistas LGBTIQ+, vamos a contribuir a que el proceso de referendo resulte en una victoria no solo para nosotros y nosotras como personas LGBTIQ+, sino como una victoria para la justicia social en Cuba. Otro de los cuestionamientos que ha recibido el proyecto es el referido al reclamo de activistas independientes de contar con una ley específica sobre violencia de género, un tema incluido en la propuesta, pero junto a otros tipos de agresiones en el seno de la familia. Vázquez señala que el Código no va a resolver el tema de la violencia basada en género ni la que ocurre en el escenario familiar, aunque remarca que su aporte sería uno de los tantos que Cuba necesita para dar una respuesta integral e integrada para esos problemas.